Ya tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones municipales y autonómicas. Dicho esto, y precisamente para surallar por qué no hay que ir a votar a estas elecciones tampoco, quiero dedicar el programa de hoy a poner de manifiesto cómo la República Constitucional, las instituciones de la democracia formal, igualmente se plasman en el ámbito municipal. Desde luego que viene de sí que el Estado de las Autonomías no tiene cabida en la República Constitucional en tanto que es lo que es, el reparto de segundo grado del poder entre los partidos políticos para controlar y repartirse, como decimos, la administración pública. Pero, en fin, ¿cómo soluciona la República Constitucional la organización municipal, la descentralización del poder? Bien, contamos dentro del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional con la suerte de que un repúblico de los de la primera hora, como es don Vicente Carreño, desarrolló este asunto en un magistral artículo publicado en el Diario Español de la República Constitucional, si no me equivoco, en abril de 2016, que dedica a esta cuestión. Bien, como digo, es de justicia y necesario, en estas vísperas de elecciones autonómicas y municipales, hacer mención a este artículo por su valioso contenido y por cómo explica básicamente la organización municipal en una democracia y cómo se plasma en consecuencia en su orden institucional, que no es sino la República Constitucional. Lo que hace don Vicente en este sentido, desarrollando las ideas de Antonio García Trevijano, es una suerte de juego de muñecas rusas, de tal manera que los principios irreductibles e imprescindibles de la separación de poderes y del principio representativo a nivel nacional y estatal, pues deben llevarse a los ayuntamientos, suprimiendo naturalmente la organización de las comunidades autónomas en la forma que ahora se desarrolla en la Constitución del 78. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se instituye la separación de poderes y el principio representativo en los ayuntamientos? Es muy sencillo. El alcalde, como verdadero poder ejecutivo municipal, debe ser elegido en elección mayoritaria y uninominal, no por listas de partidos, por todo el municipio, por todo el municipio, a doble vuelta y de manera mayoritaria, mientras que el pleno del ayuntamiento, que ahora se conforma igualmente por el sistema proporcional de listas de partidos que se ratifican por los electores, lo que harán próximamente en estos comicios al que se acercan, pues se sustituirían por concejales de distrito, que representarían por la densidad de población a cada uno de los distritos municipales de cada ayuntamiento, y que integrarían así el pleno, de tal manera que los intereses de los ciudadanos de cada barrio se verían representados, estos ciudadanos y sus intereses, por su correspondiente diputado, perdón, diputado no, concejal de distrito. De esta manera, igualmente, el pleno municipal serviría auténticamente de control de la acción de gobierno municipal que residiría en el alcalde. De esta manera, se institucionaliza en los ayuntamientos el principio de la separación de poderes en origen y se instituye igualmente la representación ciudadana respecto a cada concejal de barrio. Yo, que lo he dicho así, de una manera tan resumida, en este reflexivo artículo de don Vicente Carreño, pues lo pone magníficamente. De hecho, comienza diciendo que la realidad política municipal en España viene determinada actualmente por los mismos afanes y ambiciones que la política en los ámbitos estatal y nacional. En el ámbito municipal, estos dos factores, la no separación de poderes en origen y la ausencia de representación política, vienen a configurar, de igual manera, la ausencia de un sistema democrático en la ciudad y en el pueblo. Es lo que yo he dicho, pero de una manera, pues, magníficamente escrita. En cuanto a la solución, voy a leer seguidamente el párrafo en el que lo que he adelantado antes, es con palabras, creo que sencillas, y para que lleguen a toda nuestra audiencia y comprendan la importancia de abstenerse en estas próximas elecciones, lo escribe, como digo, con esta contundencia y con esta belleza en la expresión don Vicente Carreño-Carlos. El alcalde, como figura representativa de ese poder ejecutivo local, esto es, como poder estatal, debe ser controlado por una cámara, el pleno, que igualmente debe ser representativa de todos los convecinos residentes en los ricos y diferenciados distritos barriales que configuran el municipio. De esta manera, los vecinos electores tendrían la posibilidad de elegir en votaciones separadas al alcalde de un lado y al concejal de distrito por otro. Para elegir al primero, habría candidatos en distintas candidaturas uninominales, a doble vuelta y en distrito único de toda la ciudad o pueblo, resultando ser alcalde electo quien obtuviera la mayoría absoluta de todos los votantes. Para elegir al concejal de cada distrito, habría igualmente candidatos uninominales y a doble vuelta, resultando elegido también el que obtuviera mayoría absoluta en una segunda vuelta en cada uno de los distritos o barrios en que se divide u organiza el pueblo o ciudad. Por contraste, tenemos lo que hay ahora y lo que sirían ustedes a votar o apoyarían si fueran ustedes a votar en los próximos comicios. Y es lo siguiente, en estos momentos son los concejales los que eligen al alcalde y siempre después de que éste haya configurado las listas de candidatos de partido que luego habrán de refrendarlo a él mismo. Es más, y podemos añadir ahora, ni siquiera el alcalde es quien elige a los concejales de distrito porque va a ser el propio partido quien también designa a dedo quien va a ser el alcalde en función del juego de pactos y de servilismo dentro del propio partido. Es decir, el alcalde necesita el apoyo del partido a nivel estatal y regional para resultar elegido, el placer de su propio partido. Sin éste, los ciudadanos no tienen nada que decir. Bien, pues sigue don Vicente diciendo Esto supone que el pleno y el ayuntamiento se divide, actualmente se está refiriendo, en dos mitades. En una de ellas se sitúa el alcalde con los concejales que le nombra y en la otra se sientan los que no han logrado la mayoría para nombrar el suyo. En ninguna parte de ese salón de plenos toma asiento los vecinos, ellos están ausentes, nadie los representa y todos los concejales están preocupados de apoyar a su alcalde o en debilitar al contrario, ninguno, en tomar en consideración los problemas concretos de cada uno de los barrios, de cada distrito, sector productivo, colectivo social, servicio público, etc. Efectivamente, como hemos visto antes, esto se ve superado, como decimos, con la elección de este concejal de distrito que efectivamente lleva la representación y el mandato de su distrito, de su barrio, al pleno municipal y que a su vez sirve, como decimos, de control al presidente de la corporación, al alcalde que es elegido uninominalmente por todo el municipio. El alcalde, termina este artículo don Vicente, elegido en un distrito único de todo el censo municipal a doble vuelta y por mayoría absoluta, será el titular de ese poder ejecutivo bien legitimado, pero también controlable, sin obligación de pactos ni renuncias, sin depender de chantaje se configuraría eficazmente como el alcalde de todos. No sería, por tanto, el de una facción. El concejal del distrito, una vez elegido en esa demarcación por mayoría absoluta y a doble vuelta, estaría vinculado indefectiblemente a los problemas y conquistas de esa comunidad barrial, coordinaría y defendería con verdadero ahínco los intereses comunes y particulares. El pleno del ayuntamiento, integrado por todos los concejales de distrito, sería sin duda alguna un verdadero órgano de control del gobierno municipal, de defensa de los intereses generales del municipio y generador de normas que traerían su causa justa de la voluntad general de sus habitantes. Vemos, pues, qué diferente es la organización municipal en la República Constitucional de la organización municipal en la oligarquía de partidos que actualmente padecemos, que no es sino transposición de lo que tenemos a nivel nacional. Pues, de la misma manera, la organización representativa y con separación de poderes que existe o debe existir a nivel nacional, en contraste y oposición de Estado y Nación, tiene que tener su reflejo igualmente, y como digo al principio, como un juego de muñecas rusas a nivel municipal, sobrando naturalmente la organización autonómica que actualmente igualmente tenemos. De esto, que sacamos conclusión inmediata para las próximas elecciones, lo que decía al principio, ir a votar a estas elecciones municipales y autonómicas, es negar esta organización que acabamos de exponer como solución a los problemas del municipalismo, y apoyar la oligarquía de partidos a poder a nivel municipal. Por tanto, no vayan ustedes a votar, absténganse, y proponemos en consecuencia, a través de la ruptura pacífica con el régimen, pues el problema de la falta de representación y el problema de la falta de separación de poderes, que es igual de necesario, como digo, a nivel de país, a nivel de España, país y organización de gobierno central y parlamento central, como también igualmente a nivel municipal.